hola gente como va eso bueno como vieron hoy vamos a estar saliendo a dar una vuelta en el bolsito después de tanto tiempo por el tema este de la pandemia y la verdad que se me había ocurrido porque no acá me preparé un soporte de medio casero para ponerme la cámara acá y grabar lo tipo en primera persona y sumado a eso también le mando un mensaje a facu greco para ver si iba a estar por la zona de la costanera acá en rosario y me dijo que sí así que en una de esas lo encontremos y conozcamos la sala así que bueno agarro las cosas y arranquemos no 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 bueno vamos a agarrar por acá porque por la costa negra está lleno de operativos así que bueno bueno esta es la zona de la florida si acá están todas las guarderías náuticas normalmente suele haber muchos operativos por acá incluso allá veo uno esto es como meterse en la boca del lobo pero bueno todo sea por por grabar el vídeo ahí no sé qué están controlando porque no hay nada pero bueno rosario es así se caracteriza por tener tantos controles acá te joden bastante si tenés el auto bajo a diferencia de buenos aires que por lo que entendí si vos tenés la técnica que yo la tengo ahí ya está pero acá no por más que tengas la técnica y tenés el auto planchado chau estás al horno pero bueno tratar de tener suerte ahora por acá me dijo facu grego que estaba dando unas vueltas vamos a ver si lo encontramos de acá ya veo la chata de facu nave 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 como quedó eso hermano bueno este que está estacionando me clavo acá en doble fila pero no lo encuentro a facu qué belleza vamos a estacionar acá me van a matar pero bueno eso se trata la vida y vamos a ver si lo encontramos encontramos un lugar casi al lado de las habas vamos a dejar al lado de las habas se van todos que pasó acá ah me están pasando finito como ceja de turra eso es altura eso es plancharla qué belleza qué belleza la verdad hermano si estás viendo este vídeo te felicito está hermosa acá pareció facu lo tengo acá así que bueno paso a grabar con el celu la verdad me encanta cómo está esta sabero ahí está facu la tenemos ahí así que bueno ahora le voy a hacer unas tomitas ahí para que le vean bien de cerca pero no quedó una locura y ahí atrás que la planchó más que le trajo el amortiguador quedó terrible la verdad en persona es otra cosa totalmente distinta acá tenemos la boleta así que nada ahora le voy a hacer unas tomitas a los dos y chanta y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvimos ahí dando una vuelta por la Florida, saliendo un poco de esta pandemia que ya nos tenía bastante encerrado. Así que bueno gente, si les gustó el video, déjenme un like y como siempre un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.